Baby no puedo entenderte, te alejas otra vez ¿Qué hice? ¿Qué fallé? ¿Cambiaste o cambié? Baby no puedo entenderte, te alejas otra vez ¿Qué hice? ¿Qué fallé? ¿Cambiaste o cambié? Baby no puedo entenderte, te alejas otra vez Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, baby no puedo entenderte Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Baby no puedo entenderte, siento un frío dentro de mí No logro ni siquiera reemplazar, pensar que un día tú a mí me amaste Buscando en otra piel tu identidad, quisiera volver el tiempo atrás Te extraño, te extraño, te busco, no encuentro, solo me queda tu recuerdo La cama vacía y el miedo de no verte más No puedo entenderte, te alejas otra vez ¿Qué hice? ¿Qué fallé? ¿Cambiaste o cambié? Baby no puedo entenderte, siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí, siento un frío dentro de mí Mmm, baby, no voy a entender Soy tranquilo Lóxito de tu mirada Mmm, baby, no voy a entender Oh, oh, oh Es carente de mí Hijo a tu cruz de la Mmm